mensaje de luz de saint germain decreto de la meditación yo soy yo soy la resurrección y la vida yo soy la energía que usas en cada acción yo soy la luz iluminando cada célula de tu ser yo soy la inteligencia la sabiduría dirigiendo cada uno de tus esfuerzos yo soy la substancia omnipresente sin límite que puedes usar y traer a la forma yo soy tu fuerza tu comprensión perfecta yo soy tu habilidad para aplicarla constantemente yo soy la verdad que te da la libertad perfecta ahora yo soy la puerta abierta a la luz de dios que nunca fracasa doy las gracias he entrado en esta luz de lleno usando la comprensión perfecta yo soy tu vista que ve todas las cosas visibles e invisibles yo soy tu oído escuchando las campanas de la libertad que tengo ahora yo soy tu habilidad de sentir la más embriagadora fragancia a voluntad yo soy la totalidad de toda perfección que desees manifestar yo soy la comprensión total poder y uso de toda esta perfección yo soy la revelación total y el uso de todos los poderes de mi ser que yo soy yo soy el amor el magno poder motriz detrás de toda acción deseo darles a los estudiantes bajo esta radiación la más cariñosa advertencia de vigilar sus emociones para que en ningún momento acepten un sentimiento de envidia de los progresos que otro logre cada estudiante debe recordarse siempre sea lo que fuere que los otros estudiantes no son de su incumbencia excepto el saber que yo soy la presencia de dios allí en acción el que un estudiante se admire y se pregunte en su mente acerca del progreso de otro retarda muchísimo su propia evolución y bajo ningún aspecto es admisible cada estudiante debe comprender que su única incumbencia es la de armonizar apurar y expandir su propia mente y su mundo una vez que los estudiantes comprendan que la única demanda imperativa de la gran ley de su ser es la armonía de su mente y sentimientos la perfección se manifestará rápidamente si esto no es mantenido no podrán pasar de cierto grado de progreso tan pronto como los estudiantes se den cuenta de esto y comiencen a usar la presencia yo soy ordenando la armonía y el silencio de su actividad externa se darán cuenta que podrán ver sentir y ser la perfección que han deseado tanto cuando los estudiantes y amigos tienen un profundo y sincero amor para cada cual ese amor es la más grande bendición y el poder más estimulante esta es una manera de que el estudiante se examine constantemente para evaluar el poder que está actuando en él si uno se siente crítico curioso o inarmonioso para con una persona condición sitio o cosa es la senal segura que el yo externo está actuando y la actitud a tomar es la de corregirse inmediatamente cada cual especialmente los estudiantes deben comprender que la única cosa que tienen que hacer es sentir ver y ser la perfección en su propio mundo esto es sumamente importante y es la razón por la cual estoy recalcándolo tanto a estas alturas porque cuando los estudiantes empiezan a experimentar manifestaciones poco usuales al principio hay a veces tentaciones de pensar así puedo usar la ley mejor que esta otra persona esto tú lo sabes sin tener que decírtelo es un error no se puede usar por mucho tiempo la afirmación yo soy aún intelectualmente sin empezar a sentir una convicción más profunda cada vez que yo soy todas las cosas piensa a menudo lo que estas dos palabras maravillosas significan y siempre junta con su sola afirmación cuando digo yo soy estoy poniendo en movimiento el poder de dios ilimitado en la expresión con la cual junte yo soy en la declaración bíblica antes que habrá amera yo soy abraham representa la expresión exterior de la vida y yo soy representa el principio de la vida que era la expresión a través de abraham así había perfección de vida antes que manifestación alguna ocurriese y así es la vida sin principio y sin fin mi amado estudiante mi corazón se regocija muchísimo ante la cercanía con la cual algunos de ustedes están sintiendo la convicción de la majestuosa presencia yo soy que son hagan todo lo posible por sentir calmadamente serenamente y si no lo pueden ver de otra manera cierren sus ojos y vean la perfección en todas partes les vendrán más y más pruebas de la maravillosa presencia de esta verdad oirán sentirán verán y experimentarán esa maravilla de maravillas que comuninos han vivido y los milagros efectuados descripciones y explicaciones del uso de esta poderosa presencia yo soy han sido escritas para tu beneficio que te aferras a la verdad llegarás a la acción triple de ver oír y experimentar estos llamados milagros milagros hasta que comprendan la forma en que se producen después serán para ti simples verdades que podrás aplicar para siempre una vez comprendidas con todos mis siglos de experiencia no puedo más que decirte a modo de estímulo que mi corazón se desborda de alegría con tu aproximación a la toma del cetro del dominio avanza mi bravo no vaciles empuna tu cetro de dominio levántalo porque yo soy el cetro la llama inextinguible la luz deslumbrante la perfección que una vez conociste ven déjame sostenerte en mi fuerte abrazo que donde ha habido dos por tanto tiempo haya solamente uno yo soy yo soy el sabio el constructor la perfección expresada ahora obra vez hablo a los individuos que quieren tener sus problemas resueltos hay solamente una presencia en el universo que puede y siempre resuelve cualquier problema y esa es la presencia yo soy amado déjame decirte con todo cariño no es de ningún valor tratar de resolver un problema solamente pues donde había uno una docena pueden aparecer pero cuando sabes que la actitud perfecta es entrar en la presencia yo soy y que ella es el resolvedor indiscutible de cada problema harás que todos los problemas desaparezcan tan ciertamente como yo te hablo porque cuando vives en la presencia yo soy constantemente calmadamente y con determinación suficiente en vez de tener muchos problemas donde no había sido resuelto habrás entrado en el estado donde no hay ninguno ordeno al poder en estas palabras de hoy que lleven a todo el mundo que las oye o lee la convicción verdadera y la comprensión tras ellas para el cerebro yo soy el aceleramiento de las células de esta mía o tuya estructura cerebral causando que se expanda y reciba la dirección inteligente de la poderosa presencia interna debes saber que tienes el poder de calificar conscientemente tu pensamiento de la manera que desees a través de la presencia yo soy no hay nadie que te diga lo que debes hacer porque eres un ser libre con libre albedrío si pudieses estar consciente de cada pensamiento que pasase por tu mente durante seis semanas y lo mantuvieses calificado con la perfección verías los resultados más sorprendentes día menudo yo soy el maestro interior gobernando y controlando lodos mis procesos de pensamiento en la perfección de cristo íntegramente como yo deseo que sean bendiciendo y sosteniendo a otros en la luz cuando bendices a otros o los visualizas en la luz hay una actividad doble de la calidad que mandas haciendo esto el resultado automático es una cierta cantidad de protección pero el pensamiento y la calidad en la luz y la bendición se registran principalmente en nuestra propia conciencia y al mismo tiempo intensifica esa cualidad en la persona a la cual ha sido mandada toma la posición eterna de que yo soy lo que quiero ser debes usar la presencia yo soy conscientemente siempre raramente hasta entre los estudiantes se ha comprendido profundamente lo que la presencia yo soy significa sólo ocasionalmente ha surgido una verdadera comprensión del yo soy excepto en los retiros de los maestros ascendidos jesús fue el primero en darle énfasis en el mundo externo insisto seriamente que no le des ninguna consideración al elemento tiempo la manifestación viene instantáneamente cuando le das a la presencia yo soy la libertad suficiente anda aplica sabe y deja que la presencia yo soy se ocupe del elemento tiempo cuando haces un decreto de la verdad y te aferras a él debes recibir lo externo no tiene ningún poder por sí solo tu deber es simplemente el de saber que la presencia yo soy está actuando algunas veces sin darse cuenta de ello el yo externo está esperando el tiempo de la manifestación yo te puedo comunicar la convicción y el sentimiento de que cuando ordenas en el nombre de la presencia yo soy dios todopoderoso se mueve a la acción recuerda siempre que cuando estás trabajando con personalidades estás trabajando con la creación humana externa y tienes todo el derecho y poder de ordenar su silencio y obediencia así sea en tu propio yo externo o en el otro si pudieses contar hasta 10 antes de hablar lograrías controlar todo el impulso súbito y tras esto hay una ley todopoderosa que puede ayudar al estudiante inmensamente cuando hay un impulso súbito hay una liberación o abalanzamiento de energía acumulada si hay ira esta energía es calificada instantáneamente con la ira o con destrucción de alguna clase el poder de autodominio yo diría sólo la perfección de dios sale esto manejaría cualquier condición de impulso incontrolado con la cual el individuo lucha cuando el estudiante ya ha dejado salir algo que no es deseable lo que hay que hacer es consumirlo conscientemente al instante el uso continuo de dios bendiga esto dirigido hacia las cosas inanimadas trae asombrosas realizaciones la manera fácil de ver y sentir la perfección es calificando cada pensamiento y sentimiento que sale con la perfección cuando viene el impulso de hacer cualquier cosa instantáneamente calificalo con la perfección historia de la locomotora en un pueblecito el silbato es la advertencia el yo soy es el control de la locomotora el ser humano ordinario no pensaría en atropellar ninos y matarlos sin embargo libera energía calificada malamente por medio del pensamiento sentimiento y palabras que matan los impulsos más altos en otros si tu personalidad no es controlada y gobernada tienen las mismas cualidades que todas las demás personalidades pero tu presencia yo soy es el control perfecto de ella no hay nada más trágico en el mundo que una persona que tiene un pensamiento de limitación sobre otro ser humano un pensamiento de imperfección dirigido hacia una persona sensible algunas veces limita a esta por anos y muchas veces los resultados son muy trágicos todos debemos darle a todo el mundo su libertad mentalmente si hablas de libertad para ti asegúrate y dásela primero a cada uno cuando hay una condición en otro que desees ayudar usa lo siguiente yo soy la manifestación perfecta allí el principio de la energía y la substancia es el mismo la substancia tiene energía dentro naturalmente el corazón o centro de la substancia es acción inteligente la vibración en su estado natural es pura siempre la vibración es energía en acción y debe ser calificada la pulsación en toda substancia es el aliento de dios actuando piensa cuando respires yo soy la energía perfecta de cada soplo que respiro yo soy la atmósfera pura de mi mundo forma el hábito de calificar constantemente tu mundo con la perfección el hábito viejo de pensar imperfecciones ha llenado tu mundo en el pasado ahora lo importante es el estar consciente de que todo el tiempo estás llenando tu mundo con la perfección lo primero que vas a hacer por la manana es ponerte de pie y decir con sentimiento yo soy la presencia llenando mi mundo con la perfección este día no te ocupes de las personalidades asumiendo la posición de yo soy la perfección actuando a través de cualquier funcionario impulsa yo soy el poder y la acción allí la primera cosa en la manana di yo califico todo en mi mundo este día con la perfección porque yo soy la perfección yo califico esta mente y cuerpo con la perfección absoluta y me niego a aceptar cualquier otra cosa yo soy el milagro y yo soy la presencia precisando su manifestación a través del amor divino sabiduría y poder ver que el niño que no te va a hacer en la perfección bastante alegría y te llama el puente y no te va a decir que se dio la fecha no sabiduría y te va a decir que no te va a decir que te va a decir que la gente va a decir que me va a decir que mi amigo tiene que